bueno me va a dar un lujo enorme enorme de saludar a javier sabiola quien sigo en el instagram él no me sigue a mí pero bueno claramente la figura javier querido cómo te va como anda profesor el otro día pasé por dragones y ya parezco viste la gente grande que contaba y mi hijo y mis hijos me dicen papi ya me lo contaste siete veces más o menos yo a mis hijos lo mismo cuando vamos para argentina vamos a ir para pampa para la cancha de bocha claro le digo acá venía el abuelo bueno acá está la gente de barrio que me sigue saludando como cuando era chiquitito sí así que bueno sí la verdad que son momentos muy lindos donde uno nació y donde más vale que no se pueden olvidar nunca esas cosas y yo la repito porque le contaba de tus bondades humanas que no las modificaste ni aún en el éxito yo te lo digo en cada nota pero como la gente cambia digo la gente cambia en cuanto a los que están escuchando me refiero y digo javier te abría la puerta había hecho no sé 300 millones de goles el domingo y él estaba la familia era muy amena te abrían la puerta de su casa él estaba durmiendo sabía no lo guardaban nada era otra época de finalista y después estábamos en el mundial de alemania nos íbamos a comer algo con él porque en el momento o sea otra relación y yo eso lo viví en el éxito y en su crecimiento por eso yo te valoro enormemente era vos me conoce bien marce y saber la clase familia que tenía mis viejos lo que eran lo que era mi mamá y bueno estuve viendo fotos y en la foto de lo que vos decís no en casa hay en dragones había fotos y siempre había gente adentro de casa total y ahí me di cuenta no digo bueno yo un poco te vas te vas olvidando no pero siempre decía el mamá no estaba siempre lleno de gente siempre le abriamos la puerta a la gente que venía que se acercaba que se quería sacar una foto bueno hemos sinceramente bueno pasó una infancia muy linda rodeado no de una familia espectacular como la que tuve que siempre me enseñó esos valores no de la humildad de siempre ser la misma persona de tener la posibilidad no de respetar a toda la gente por sobre todo aún siendo no lo quien 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 seas pero siempre el respeto y la humildad por delante de todo si lo ha mantenido aún el éxito que es lo más difícil porque uno no va creciendo eso lo mamaste por tu familia claramente otra cosa que me acordaba es tu crecimiento fue vertiginoso era muy difícil él metía goles todos los partidos en river y hoy lo veo a girotti caminando un lugar que también está metiendo muchos goles el periodismo viste la gente que se te acerca como lo ves no estoy hablando comparativamente de lo futbolístico porque claramente son diferentes desapartillas de la estatura pero digo pero si en cuanto a la cantidad de goles que está metiendo como lo ves a girotti que se dice que se ve que se observa el presente está siendo asombroso y bueno y el futuro muy prometedor delantero con mucho gol no con sinceramente que está sorprendiendo y creo que el consejo más sano que se le puede dar es que continúe con esta humildad no que bueno que seguramente lo viene caracterizando que intente moverse con la gente que siempre estuvo con él y bueno ojalá que a mí me a mí cada vez que sale un chico no sólo de river no sino de cualquier club a mí que sí que es y que sea argentino más todavía no porque sinceramente sabemos que qué bueno que que tenemos una unas divisiones inferiores en argentina muy rica ojalá que vuelvan también a sacar esa cantidad de jugadores que es que sacábamos no en su momento y bueno yo creo que ahora también los chicos están formando muy bien hay personas con con mucha inteligencia en la selección argentina los clubes que bueno ojalá que argentina durante todo este tiempo pueda sacar esa clase de jugadores que siempre nos caracterizó y que en un futuro no nos pueda llevar a ilusionar no para para lo que venga javier ha sido un verdadero embajador vos recorres la cantidad de equipos y cómo le fue y además es generoso excesivamente generoso con 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 los jugadores no lo has visto envuelto en polémicas fue siempre para adentro en ese sentido y ha sido pro jugador cómo lo ves a messi en este final vos que lo has disfrutado contame de messi barcelona que no se haya dicho de él yo no sé si queda algo por que no se haya dicho de él no bueno yo creo que se han dicho absolutamente todos los objetivos que hay que hay para un jugador no y claramente con total merecimiento estamos hablando no de uno de los mejores jugadores de la historia yo tuve el privilegio y el gran honor no de poder ser compañero durante gran cantidad de tiempo porque bueno cuando yo llegué al barça ya con 19 años él bueno ya bueno comenzaba su carrera no era muy chico todavía y desde ahí bueno desde ahí que ya lo conozco con 15 14 años y después nos fuimos compañeros en el 2006 en alemania la verdad que tenemos una linda amistad y pero creo que como jugadores algo bueno no no hace falta que lo diga no la lo que significa lo que es lo que lo que te dije anteriormente que que bueno está acá está entre los mejores jugadores de historia lo más importante de todo que sigue intacto que sigue bueno con con esas ganas no de seguir ganando cosas que es muy complicado no porque ya después de de haber ganado absolutamente todo de tener un montón de premios de ser premiado mundialmente bueno que siga teniendo esa esa mentalidad ganadora y ambiciosa la verdad que no sigue admirando a todos está bueno lo que recorriste porque uno cae siempre en la parte futbolística pero tiene una cabeza del líder el líder que le gusta hacer el mejor y que tiene las condiciones para poderlo ser está bueno eso que quedas como contame de la charla de aquella de 14 y 19 hay alguna anécdota que lo vincula así como yo me acuerdo de vos cuando entraba a tu casa hay alguna anécdota de 19 15 esa relación de pibitos que no eran lo que eran vos sí ya era lo que era pero él no alguna charla así que se recuerden entre ustedes cuando hablan yo me acuerdo cuando llegué al barça que a mí estábamos con charly y charly la pena llegué lo que fue que me dijo bueno hay chico argentino que es que juega muy bien tenés que ir a verlo te va a sorprender es espectacular bueno ya vas a ver cómo fue bueno pero imagínate que cuando llegas yo me quería sentar quería bueno quería estar en la ciudad quería estar un poco también mi vida pero bueno lo veía que insistía tanto que lo fui a ver no y ahí fue donde donde quedé totalmente maravillado no después de ver de ver lo que vi ya ya bueno ya o sea nunca nunca imaginé que nos íbamos a encontrar con uno de los mejores jugadores de la historia no eso está claro pero sí que que ya le veías hacer cosas distintas ya disfrutaba viéndolo jugar y bueno realmente para nosotros bueno siempre recordamos no es un momento de cuando él comenzó y teníamos muy buena relación no no nuestra familia bueno comíamos juntos siempre intentamos siempre intentamos estar la mayoría de tiempo bueno que estábamos en ese momento con tito bonano bueno después vino vino román la verdad que teníamos un grupo muy lindo ahí de chicos de argentinos que que sinceramente después no nos fuimos armando una linda amistad que bueno después nos juntábamos todas nuestras familias y nosotros también si acuerdo que se juntan todos después en en alemania que era un poco el final de ese proceso de pekerman ese mix pero eran de ir a comer de ser fanáticos de alguna comida viste que ustedes viven un mundo distinto bueno sabes del día que fuimos a comer y a mí me quedó grabado ese día para vos es más frecuente ir a comer con otro y a mí me quedó grabado esa comida con vos el lugar lo cuento siempre yo lo cuento en el libro pero con él que era vamos a comer que si yo milanesa con él pero nosotros nosotros siempre vamos si vamos de una parrilla ahí en en barcelona ahí en castel de fels que siempre van a vivir por ahí siempre siempre comíamos en siempre comíamos carne argentina no no elegíamos otro lugar siempre cuando había que juntarse era era muy patriota para juntarnos que era grande te escucho hablar y digo pensá que estuvo con todos los jugadores hablo con todo debe tener el whatsapp de él viste como te dicen cómo es el de messi yo digo le sabió la debe ser terrible ahora bueno ahora que estoy acá en la fundación de sí que tengo una fundación acá en andorra mira bueno y a mí se me hace un poquito más más fácil porque bueno como como venir repitiendo no he tenido la el privilegio de poder haber jugado con muchos no de los jugadores que que bueno han sido han sido mundialmente de los mejores y sí creo que no hay nada más lindo que eso no porque una vez que deja de jugar ya profesionalmente bueno uno se puede acordar de un gol de una gambeta de algún partido lindo o bueno que tuvo pero creo que lo más importante de todo es es el compañerismo que uno tuvo a lo largo de su carrera también lo que más me llena bien vos sabes que contamos un poquito de la fundación y después quiero que sarita te pregunte algo también que ha formado parte de esta entrevista a quien te agradecemos profundamente que la hayas aceptado contámenos de la fundación y cómo trabajan en esa fundación si bueno la fundación es bueno ya habían dos chicos que juegan en la selección andorrana que eran los primeros los que iniciaron no todo el tema está de la fundación se llama gol solidario y y bueno me me lo propusieron si quería entrar y bueno enseguida no 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 de un segundo no porque a mí todas estas cosas me movilizan me encantan no de poder ayudar a la gente que más lo necesita y lo que hacemos es a través de materiales deportivos que vamos juntando los ponemos en subasta y de ahí bueno el dinero que vamos sacando siempre lo utilizamos con con fines benéficos y realmente bueno es es maravilloso no poder a través de de todos estos chicos que que bueno que colaboran apenas bueno se lo comentas colaboran enseguida y ya hemos hecho un montón de cosas no hemos pagado operaciones bueno nos hemos involucrado en un montón de situaciones de gente que lo necesitaba y realmente bueno es espectacular no una vez que uno uno llega a ese objetivo ver a la gente contenta ver a la gente que bueno que realmente no puede llegar a hasta esas instancias de poder dárselo está muy bueno no ahora en paraná viste donde mi mujer hemos hecho también una cancha estamos haciendo una cancha de fútbol estamos por terminarla en un lugar muy muy humilde y bueno son cosas que realmente a mí me hace muy bien y ver a la gente feliz también me me reconforta mucho hola javier qué tal te saluda sara conociendo tanto el fútbol europeo también por tu paso por los clubes tan grandes como barcelona y real madrid te quería preguntar si lo ves a gallardo dirigiendo en aquellos lugares en un futuro cercano bueno hola sara cómo estás bueno primero y después si eso yo creo que sí que lo veo creo que ya en sudamérica viene demostrando durante tantos años no su sabiduría su manera de la esencia y la filosofía no del juego que está teniendo river y realmente bueno ha dado ese esa sorpresa no al mundo del fútbol no de que de que durante tantos años se haya ganado tantas cosas river se tiene identificada no esa manera de jugar así que bueno ojalá yo creo que sí no yo creo que está capacitado totalmente para venir a un club europeo y y también hacerlo muy bien no sabiduría tiene un montón de cosas que hacen que que acá pueda triunfar ya jugado no en en clubes de europa ya saben cómo ya sabe él sabe cómo cómo se respiran estos clubes también así que yo no tengo dudas que si da el salto seguramente le le irá muy bien no en algún club de europa y hace unos meses y viralizó una foto tuya con rafa borré te quería preguntar qué puedes contar de ese encuentro y cómo lo ves al colombiano en river si bueno con rafa lo que hablamos antes no me me di una camiseta para para la fundación y bueno pudimos estar un ratito juntos y me encanta me encanta como delantero no river tiene en este momento en este presente tiene unos delanteros de muchísimo nivel tanto rafa como suárez bueno y bueno ahora viene un presente de los chicos que están surgiendo no desde abajo con con muy poca edad y con 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 tantos desafíos no hay con tanta proyección así que seguramente que que bueno me encanta me encanta que river pueda prescindir no estos delanteros tan importante rafa es un delantero que ahora mismo está entre los mejores no en la actualidad por los movimientos por la manera de jugar porque porque bueno ahora está con mucho gol también y bueno ojalá que siga de esta manera no no para river y para también para para el mundo del fútbol no que también uno cuando admira un jugador siempre siempre a mí ven en lo personal me gusta mucho que pueda triunfar estamos hablando una voz muy característica que la de javier sabió la pose es que el otro día y quiero que me ayudes a la reflexión desde este lugar charlo con escoco termina el partido escoco exitoso me dice pero en un tono muy no como lo habían tomado en los títulos de los programas donde él dice es difícil la exigencia gallardo viste que hay veces que no lo terminas disfrutando porque ganas un partido el otro día hay que ir a ganar el otro y ganar por el campeonato y así todo el tiempo y yo lo entendí como un valor porque escoco es como que tiene una cabeza que me enseña a mí a no quedarme en la nota de la pregunta y la respuesta y el título sino por eso voy por un camino de entenderlo vos estuviste con aymar venían de una trayectoria increíble y no pueden jugar cuando decís pero como estos jugadores no pueden jugar entonces mi pregunta es que te queda de ese lugar hablando tranquilo y en la reflexión desde lo que dijo escoco y de lo que viviste vos y de lo que entrega gallardo a ver si me ayudas si yo primeramente lo tomé como vos estás diciendo no me parece que se malinterpretó lo que él dice total 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 creo que él lo dijo diciendo no como que los los equipos de gallardo y la manera que él tiene de entrenar esta exigencia absoluta de que él quiere el 100% al jugador como lo puede ser bielsa como lo puede ser no sé en mi en mi caso jorge jesús que nosotros bueno estábamos benfica con con pablito con bueno con todos los chicos que estuvimos notamos esa exigencia día a día no es es terrible no cuando cuando tenés un técnico de esa magnitud de que tan ambicioso de que una vez que ya termina el partido ya de otra vez te hace meter en la cabeza no lo que viene pero bueno es eso son maneras de ver el fútbol por algo se viene ganando tantas cosas y bueno yo creo que lo dijo por ese lado no que para mí lo dijo sanamente y lo dijo positivamente no para arriba porque tener un técnico de esta manera que siga manteniendo esa ambición después de haber ganado absolutamente todo creo que habla muy bien de él pero para mí se mal interpretó lo que él dijo coincido y ahora llévame a vos a lo que te ocurrió a vos personalmente guau a vos y a pablo bueno nosotros también no vivíamos por ejemplo cuando en la época de enfica con jorge jesús nosotros hemos tenido técnicos por ejemplo con con ramón que ramón nos daba plena libertad para jugar plena libertad para 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 también en los entrenamientos eran 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 distintas maneras de ver el fútbol y distintas maneras de pensar no que acá se respetan las dos y cada uno tiene tiene la la fórmula no de que va a creer cuál es la mejor para para su equipo así que bueno después nosotros no estuvimos con jorge jesús en en menfica y nosotros aprendimos muchísimo no un técnico con una sabiduría con una tácticamente un fenómeno y y sí que son técnicos muy exigentes no que hay que que hay que saber llevarlos pero lo pasamos muy bien las últimas javier tiene que ver primero cómo ves y yo calculo sé la respuesta pero vale que vos lo digas no que yo lo piense ver a mascherano hay mar a gente con mucho recorrido en la selección si te gustaría sumarte y cómo ves ese proceso si bueno el proceso es es muy bueno no porque ver a a chicos con los los que yo me crié con jugadores no con tanta experiencia jugadores que que han pasado por la selección y que saben ya desde la época no de josé de pekerman que que tenemos esa enseñanza no en un montón de valores no sólo en lo futbolístico no sino yo siempre digo que a los chicos también hay que educarlos en la parte personal no que lo más importante en una determinada edad en donde después van a seguir una carrera no hay nada más importante que te toque un buen buen guía no en tu en tu carrera y un buen formador y bueno ahora por suerte la selección tiene tiene esa clase de gente no desde desde pablito de placente bueno está el ratón ayala con también un poquito más más arriba pero bueno hay un montón de gente con mucha capacidad que saben no lo que lo que es estar en la selección argentina durante tantos años no que que han pasado y que saben cómo se respira y bueno ojalá que le vaya muy bien no a mí me encantaría no creo que a cualquiera a cualquier persona que se lo pregunte estar en la selección siempre siempre es maravilloso no así que bueno ojalá desde ya que desde mi punto de vista lo único que deseo es que le vaya bien y como hablábamos anteriormente ojalá que ellos puedan sacar muchos jugadores que seguramente después en un futuro nos vendrán muy bien para para que la selección mayor para y la otra es el líder que es en so pérez que es jugador que no es nacido en el club y se ha convertido en un referente eso es un jugador a nosotros yo tuve la posibilidad de ser compañero de él en benfica y bueno y realmente hemos nos hemos dado cuenta no de la clase primero la clase que tiene dentro de la cancha la personalidad la visión de juego está siempre bien parado siempre bien posicionado la verdad que bueno es espectacular ver verlo jugar y sin dudas que que enseña mucho no a mí me encantaría que todos los chicos puedan ver esta clase de mediocampista no tanto él como sergio busquet en el barça no tony croce son jugadores que realmente si te lo pones a ver es espectacular no te enseñan en lo táctico en lo futbolístico en en un montón de de situaciones y cuando sos chico seguramente viendo estos jugadores aprendes un montón la verdad que es un lujazo tenerte javier gracias por la charla a veces uno pierde el contacto pero nos hablamos me queda el dolor de yo pido camisetas permanentemente y en la época de el que estaba tan cerca no le pedí mucho a veces me lo cuestiono no 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 es increíble pero no me animaba a pedir todavía era una cosa estuvimos estuvimos muy cerca porque después cuando bueno en el 2006 cuando tuvimos casi todo el día juntos ahí en alemania sí señor ahí también hubiera sido un buen momento pero pero bueno creo que hemos disfrutado hemos disfrutado la nuestra amistad de otro lado del lado ya de la cercanía y nos hemos olvidado el sabio la jugador y el benedetto periodista sí señor sí verdad verdad es que es así no me pasó con muchos jugadores javier me permitió ese éxito había un programa de televisión que hacían mariano y fernando pasini por fox que recién arrancamos yo tenía que hacer un móvil todos los días claro sabio la ciudad cole todos los días no era todos los domingos todos los días y un gol sabió la y él me abría gentilmente la casa y fija y forjando una linda relación javier la verdad que te felicito porque seguís siendo el mismo tipo de siempre que para mí lo más importante el resto va y viene todo el tiempo y la verdad que te siento drupe y te nombro un jugador me dice yo jugué acabo de ver una foto con ronaldiño con todo es tremendo la verdad que he tenido he tenido siempre soy un agradecido no hay un y el privilegio no de haber pasado por tantos años y haber jugado no con tantos monstruos no de que sinceramente bueno te pones a analizarlo uno por uno y se te pierde se te pone la piel de gallina impresionante y lo que te digo no lo más lindo después de volver a encontrarte y mantener ese compañerismo que tuvimos en algún momento la verdad te felicito y gracias por la charla después te escribo por privado y un beso muy grande a toda tu familia de corazón dale dale marce muchas gracias también esperemos poder vernos no que pase esta ojalá pandemia que realmente está afectando a todo el mundo y poder encontrarnos en algún lugar abrazo también ahí para todos los chicos gracias javier sabiola charlando acá como te va benedetto que no tom porque claro tiene que ver con con javier sabiola y los afectos del hincha de river tanda zarita la rompiste vamos y y